34 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en desayunos informales y vamos a volver a hablar del agua, porque si bien el nivel de paso severino aumentó por cuarto día consecutivo gracias a las lluvias que se registraron en los últimos días, la situación sigue siendo crítica, además de los aumentos de los valores de cloruros y de sodio que empeoran la calidad del agua, también se han registrado afectaciones en el suministro, en algunos barrios de Montevideo ha habido cortes, bajan la presión del agua y fenómenos de turbiedad, vamos a estar hablando sobre esta situación y sobre las medidas que está tomando la empresa estatal y para eso recibimos a Federico Kreimmann, presidente de la Federación de Funcionarios de OSEF, Federico bienvenido. Buen día, muchas gracias. Bienvenido. La invitación era para, y es, para hablar de la situación del agua, pero bueno, en virtud de lo que fue el informe de Santo Iseño en el día de ayer, nos cambió un poco el orden de la conversación, nosotros comentábamos antes de la tanda que allí se denunció que el 13 de junio, cuando se estaba realizando el acto por la apertura de los sobres o de las ofertas para el proyecto de Araceti, se dio una situación que es la que tenemos allí en imágenes, una bomba de humo dentro del local donde se estaba realizando la apertura de las ofertas, desde el programa Santo Iseña, a partir de las imágenes y la coincidencia que había en las ropas, de que había una de las personas que estaba allí dentro, con la que tú tenías ese mismo día, se señalaba que podrías llegar a ser tú, se maneja que hay una investigación por parte de OSE en torno a esa situación, ¿qué fue concretamente lo que ocurrió? Bien, bueno, agradezco porque prefería responder el tema, así no se genera polémica, hay en curso una investigación resuelta por el directorio de OSE, si no me equivoco, en la última sesión, la semana pasada, la investigación plantea ver qué pasó ese día, así que está abierta, de hecho es un poco, nos asombró ver el video, no porque tenga problema con el video, sino el hecho de que es parte de la investigación y debería recorrerse los caminos normales y no salir parte de las supuestas pruebas a los medios de prensa, me parece que eso no da mucha garantía, digamos, y menos que después, no sé, más allá de lo que se ve en el video, sin pruebas claras se me intenta acusar o no, lo que sí, por supuesto, eso no fue lo único que ocurrió ese día, y la movilización al edificio central de OSE fue una decisión del sindicato, la intención de querer llegar al directorio y discutir con las autoridades previo a que abrieran los pregos también, y la bomba de humo que hubo como 30 ese día, digamos, se ve que esa es la única que quedó filmada por Cámara de Seguridad, o la única que permite generar polémica, fue una decisión del sindicato, a mí me toca representar al sindicato y no vamos a llevar el bulto con respecto a que efectivamente esas otras que se ven ahí, por ejemplo... Pero adentro del edificio, ¿esa fue la única o hubo más? No, no, hubo algunas más, sí, sí, de hecho hasta están en las redes sociales de OSE, cualquiera lo puede buscar, yo tengo para decir eso, después... O sea que el sindicato decidió tirar bombas de humo adentro del edificio... Sí, la palabra bombas es un poco exagerada porque son explotantes... ¿Qué son, bengalas? Sí, son unos generadores de humo, pero en un día de paro con el edificio prácticamente vacío, salvo quienes no habrán hecho paro porque... ¿Cuál era el objetivo de esa medida? El objetivo era ingresar a... ser recibido por el directorio, yo puedo cambiar un poco el relato que se dijo ayer porque si se sigue con atención las cosas, en realidad nosotros nos encontramos con la policía antes, no después, digamos, nadie la llamó porque estuviéramos nosotros, más bien llegamos y estaban allí directamente también las fuerzas de choque, o sea que no... Depende de cómo uno quiera plantear las cosas, se puede generar una polémica o no, lo otro que tengo para decir el informe de ayer es... Yo agradezco todo el periodismo que desde hace meses viene tratando con mucha seriedad este tema del agua y entiendo también ese era el motivo de la entrevista, así que yo tengo problema en centrarme en eso, pero generaría preocupación que de golpe el eje sea una bomba de humo y no que hace 60 días que no tenemos agua potable en la canilla y que estamos a muy poco de que se agoten las reservas de Paso Severino. Nosotros no estamos para esquivar el bulto de nada, pero sí, porque lo de ayer no nos pareció serio, quien lo ve, hasta hubieron cosas de carácter personal que nada tienen que ver con la situación del agua, ni con mi rol actual representando a los trabajadores de OCE, y sin embargo se mezcla ahí para generar una extraña suspicacia. El periodista central de ese programa me siguió mandando audios hasta la madrugada preguntándome si fuiste vos o no, si fuiste vos o no, y la verdad que no sé a qué viene la cosa. En todo caso, si hay una investigación en curso, yo tendré que, por respeto incluso a mis compañeros de jurídica, que son los sumariantes después, diré lo que tenga que decir, por supuesto ahí, y no hay nada para ocultar acá, digamos. Pero sí, un llamado a que el tema vuelva al que la gente le preocupa, que es la situación que estamos viviendo, que entiendo que por eso nuestro sindicato ha estado en la plana mediática, porque hemos dicho cosas que las autoridades nos animan a decir. En definitiva, créanme, nosotros lo invitamos para hablar del agua, eso está claro, pero pasa esto y tenemos que preguntar evidentemente, y lo que entiendo, para tratar de cerrarlo y poder hablar del agua, es, ¿se tiraron bombas de humo adentro del edificio? Sí. ¿Esa es una? Esa es una. ¿Tú estabas ahí, como dicen, santo y seña? ¿Adentro del edificio, sí? No, 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 en esa cabina donde se prende la bomba esa. Bueno, eso es lo que, primero, no estoy muy seguro, ¿no? Pero lo otro es, eso es lo que prefiero responder. En la investigación. Eso es lo que pasa, van a utilizar cualquiera que uno diga acá en la propia investigación. Después de la investigación, si querés, y yo también, resguardándome, porque te quiero aclarar que esto lo vi anoche, ni siquiera lo estaba viendo en vivo, no tengo ningún problema, hasta vengo de vuelta, si querés, se hablamos. ¿Pero tú prendiste bombas de humo adentro del edificio? No. Pero sí, fue una decisión del sindicato. Fue una decisión del sindicato. ¿Y el objetivo de eso, más allá de la manifestación o de la movilización que estaba teniendo lugar, cuál era? ¿Era que se suspendiera la apertura de la oferta? Era, primero ser recibidos, dada la negativa. Bueno, como les decíamos, ni siquiera, fue un poco extraño, porque la policía me impidió entrar al lugar donde yo mismo trabajo. La ironía, una vez que era evidente que se iba a proceder de todas maneras, quiero aclarar que esto fue precedido de varias solicitudes formales de reunión en la discusión del tema que no fueron contestadas. De hecho, a raíz de esas cosas, terminamos hablando del Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo le solicitó a la OCE que dialogara, para que se entienda cómo fueron las cosas, porque si no, parece un relato que fuimos con la intención de armar lío y nada más. Eso fue una consecuencia inversa. Nosotros sucesivamente le fuimos pidiendo reuniones que no fueron contestadas, queríamos hacerlo ese día, tampoco fue así. A raíz de los hechos que sucedieron, el Ministerio de Trabajo intercedió y cita a la OCE a que dialogue con el sindicato, cosa que en eso estamos. Por eso no quisiera que de golpe el eje de las conversaciones se torne hacia... No, no, el tema de fondo nos interesa, vamos a hablar de eso, hemos hablado de eso, pero sí nos interesaba despejar este asunto. Yo te preguntaba si el objetivo en ese momento, cuando se llega a la definición de hacer esto dentro del lugar, era que se suspendieran la apertura... Sí, sí, era interrumpir el acto formal. ¿Y hay antecedentes previos de que el sindicato de OCE prenda bomba frente a la negativa de tener reuniones? Previo a que estuviera yo, no lo sé, hace un año y medio que estoy de frente del sindicato. ¿Y tenían planeado llevar adelante alguna otra acción conflictiva de más tenor, aparte de prender esta bomba de humo? ¿Qué sería de más tenor? No sé, alguna otra cosa que no llevar... No, una movilización en el edificio. De hecho, te agrego una ironía, nosotros al principio, trabajamos ahí, ¿no? Al principio estábamos adentro del edificio, realizamos una asamblea luego en la esplanada exterior y ahí fue que decidimos, bueno, en la asamblea comunicamos que las autoridades seguían sin... No solo seguían sin recibirnos, sino que iban a proceder de todas maneras, que están, obviamente, que más allá de la diferencia que uno puede tener obvia con eso, están en su derecho. Fue ahí que después continuamos con la movilización, pero originalmente, muy temprano en ese día, la gran mayoría de la gente estaba incluso adentro, porque era un día con paro a partir de determinada hora y antes la gente estaba ahí. Y justamente vos decías, están en su derecho de hacerlo, en definitiva son las autoridades y van a proceder a hacer la apertura de las ofertas, ¿no hay cierta ilegitimidad en la medida tratando de, a través de esto, que se suspenda algo en lo cual las autoridades tienen derecho a hacerlo? Sí, derecho desde el punto de vista de las formalidades, por supuesto, como también tenemos derecho nosotros a manifestarnos. Lo que pasa es que queda soslayado que era el hecho concreto al cual tenían derecho. Están avanzando en un contrato que compromete el presupuesto de la OCE por 20 años en 800 millones de dólares. Eso, derecho tienen, tienen derecho de vender la empresa si quieren también. Bueno, no, porque ahí estarían ante un problema constitucional, ¿no? Bueno, lo están haciendo igual y avanzan. Derecho tienen, si la ciudadanía está dispuesta a permitirle, tienen derecho a mandarnos agua que no es potable. Hace 60 días que lo están haciendo. Cramer Manustí integra el Frente de Trabajadores en Lucha. Es una organización sindical minoritaria en el PICNT. La vez pasada cuando estuvo acá, yo tenía, había leído el manifiesto que está en la, en la, en la, como en la portadilla en internet del Frente de Trabajadores en Lucha. Iba a preguntar, estábamos con la crisis del agua, que es un problema importantísimo del Uruguay y que ahora vamos a hablar de eso. Y entonces no pregunté nada. Pero en este concepto me parece que cabe una pregunta y la voy a hacer. Hay un manifiesto ahí que es muy duro en su análisis de la realidad nacional. Tanto con la derecha como con la izquierda, digamos. Voy a leer un párrafo nomás para que la gente entienda de qué estamos hablando. Ahí el Frente de Trabajadores en Lucha, bueno, el teléfono no me quiere andar en el momento que debería. Dice, mientras los partidos de la derecha tradicional nos roban en la cara, los partidos de la izquierda progresista junto a la mayoría de las direcciones sindicales que ellos mismos controlan, si bien dicen defendernos, a la hora de la verdad hacen lo imposible por contener la lucha y nunca arriesgan, buscan siempre al final del día contentar a la misma patronal que financia sus campañas. Es muy duro. Luego también habla de que, para ustedes, las elecciones no tienen un valor en sí mismos sino son solo una manera de realizar agitación, generar conciencia y acumular fuerzas ante un proceso revolucionario futuro, digamos. Y el conflicto este, ¿también entonces es una manera de generar agitación, elevar conciencias, acumular fuerzas? Primero dos cosas, el SOCA lo dice presidente de FOSE y por lo tanto estoy invitado acá como presidente de FOSE, así que eso que acabas de leer no es la opinión ni tiene que ver con con el sentir común, o no, no lo sé, pero no son las definiciones formales de los trabajadores de la OCE, así que primera cosa, por eso digo, si querés, mañana me invitas como referente de esa corriente sindical y te contesto, igual te contesto, pero me gusta aclarar las cosas porque si no, yo acá estoy representando a los trabajadores de la OCE cuyas resoluciones son las de sus ámbitos formales, esa es la opinión de un colectivo particular al cual pertenezco, al cual te agradezco incluso la propaganda que me acabas de hacer, ¿sí? Pero... Lo hago en el sentido, tratemos de hablar y aclarar las cosas. Es un hecho objetivo esto que acabo de decir también. Después de eso, no, lo que ocurrió ese día tiene que ver con las resoluciones formales del sindicato para evitar lo que para nosotros es en la empresa que trabajamos, ¿sí? Una enorme, un enorme negocio financiero encubierto bajo una solución para el agua potable, solución que no lo es porque acá está la crisis, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Después, por supuesto que yo soy consecuente entre lo que pienso en un lado y en otro, ¿no? Por eso es la pregunta, porque no son los métodos tradicionales de lucha que vemos, por ejemplo, el sindicato ANCAP tiene diferencias sustanciales con procesos que impulsa la empresa, pero no pone bombas de humo dentro de la empresa, por ejemplo, los métodos de lucha son otros y este método de lucha que siguió es verdad, el sindicato de FOSSE que la directiva, yo no sé si todos integran el... Para nada, de hecho, de hecho, ni siquiera tenemos una mayoría, no son la corriente que yo represento. Pero parece raro llevar ese método de lucha que no son los habituales en el panorama sindical uruguayo. Fue unánime frente a lo que estamos viviendo, las acciones fueron unánimes y están todas las corrientes que existen en el momento sindical representadas a la interna de FOSSE también, porque los espacios democráticos en nuestro sindicato existen. Ahora, ¿el proyecto de Arasati va a seguir avanzando en las etapas de licitación? ¿Tienen pensado llevar adelante más acciones similares a estas? Por el momento, no. Estamos haciendo acciones legales en curso, en los ámbitos que corresponde. Ahora estamos mucho más enfocados en el problema, por un lado, en la crisis del agua y por otro, ahora muy específicamente en la discusión del presupuesto que siempre es a la par de la rendición de cuentas porque se define en materia presupuestal lo último posible hasta que llegue una nueva administración para la OCE y como hemos planteado todo el tiempo, si algo vino a mostrar a esta crisis es que la OCE estaba totalmente disminuida y la falta de personal que sigue siendo un problema porque hasta hace una semana tuvimos una reunión en la OPP y se siguen negando a aceptar que la OCE no puede seguir funcionando así, de hecho, mantienen la eliminación de vacantes, así que hoy tenemos el foco concentrado entendiendo que la gente debe saber que la OPP mantiene una postura de reducción de vacantes en la OCE aún en plena crisis. Cambiamos la perilla y nos podemos hablar entonces de esto. estás aludiendo en realidad a una definición que se dio por parte del gobierno cuando inició el periodo de gobierno donde se recortaban determinados ingresos en general al Estado en relación de los retiros que se iban dando e incluso recortes en las inversiones. OCE quedó comprendida dentro de ese paquete si bien hubo excepciones, creo, por ejemplo, que UTE en determinado momento se lo excepcionó, OCE está dentro de ese recorte, eso no ha cambiado todavía ni siquiera con este contexto. No ha cambiado ni en el 2023 que está vigente la eliminación de las vacantes, de hecho, sigue sin entrar gente a la OCE, desde el 2018 a la fecha no entra gente. Se está sobre cumpliendo en realidad eso, ¿no? En la OCE son más realistas que Reyes, sí, se está sobre cumpliendo, se hacen muy bien los deberes en salvar con Sote cuando Alfie los califica, pero además estamos discutiendo el presupuesto 2024 y para allí la última, personalmente pude participar junto al resto de los sindicatos de la mesa de entes, la última negociación directa con la OPP, además que tenemos en paralelo porque tratamos de abarcar todos los francos y planteando a todos lo mismo también con el directorio de OCE, pero concretamente con OPP se nos dice que para el año que viene la idea es eliminar un tercio de las vacantes. Como la OCE estamos en la situación que estamos, hemos perdido la cuarta parte del personal entero, le planteábamos que si no iba a haber excepciones dadas las emergencias de algunas empresas, la emergencia de la OCE no la tengo que explicar, la explica la realidad. Y la respuesta de la delegación de OPP todavía no nos convence, parece que nosotros tenemos que convencer a la OPP de que no hay que seguir achicando la OCE, yo a esta altura estoy para preguntarle, capaz que los invitan y les responden, ¿por qué no nos convencen en ellos de que se tiene que seguir achicando la empresa pública que tiene que dar agua? A propósito de eso, uno de los emergentes de este problema es que falte personal para arreglar las raturas de caño visibles, según hemos conversado en otras oportunidades, hay dos problemas, uno tiene que ver con que hay partes de las redes que son viejas y entonces de manera subterránea hay pérdidas que no se conocen, hay otras que están a la vista y sobre esas son las que puede actuar el personal de OCE. En el medio de esta crisis hídrica en determinado momento se anunció que junto con las intendencias iba a estar trabajando en la reparación de los caños, esa solución no es del mismo tenor que hacerlo con funcionarios de OCE o con los funcionarios de OCE que no están ingresando según ustedes dicen. Sí, primero dos cosas, anuncios hubo un montón, el 16 de mayo en la conferencia de prensa de Álvaro Delgado, después la del presidente de la calle POU, ahora una especie de declaraciones porque no terminó siendo una conferencia del miércoles pasado, la gran mayoría de los anuncios no se cumplieron, no hay nada con las intendencias. ¿No está sucediendo nada con las intendencias? En materia concreta no. ¿Están arreglando caños? En el área crítica que es Montevideo y Metropolitana no, lo único que hubo fue en intercambio de ayudar a recolectar los reclamos, pero no en las reparaciones. Eso primero, ¿sí? Y después, bueno, se anunció una desalinizadora que después no vino y aunque hubiera venido no se le dice a la gente el problema de la escala que la desalinizadora no llega ni a la vigésima parte del caudal de Montevideo, o sea, capaz que se dio una idea de que yo meto una desalinizadora y me sale agua potable y eso no es así, se hace mucha propaganda con estos pozos que encuentra en el Prado, en el Parque Valle y de vuelta es lo mismo, eso como mucho ayuda a algo que está perfecto, que es dar agua a un hospital, pero ni de casualidad eso, estamos hablando de algunos miles de litros diarios contra 600 millones de litros que 600 mil metros cúbicos consume la ciudad de Montevideo por día. Se ha dicho, se ha dicho, yo lo he escuchado. No, lo que digo es que entre los anuncios y la realidad distó un abismo y lo otro que es la falta de personal, además de, ahora ya está, ya nos perdimos el agua, se vació la reserva bombeando, incluyendo las pérdidas. Pero acá, yo pongo un ejemplo de la semana pasada que nos pasó a nosotros. La OCE tiene camiones cisternas que ahora se están moviendo mucho justamente porque para dar soluciones concretas hay que traer el agua. Sí, no, pero también están trayéndose agua de otras plantas potabilizadoras, Maldonado, San José y demás. Es que la OCE, yo los invito a que traigan las autoridades y refuten estas cosas. La OCE tiene cuatro camiones cisternas parados. Pícaro, porque no están viniendo en realidad. Es la decisión de ellas. A mí me sacan hasta la historia familiar en la televisión pero ellos no me vienen a la tele. Bueno, digo porque los videítos que me mostraron claramente se los pasó alguien al canal ayer de adentro del directorio. Sí, sí, nosotros lo tomamos de San Diceño. Cuatro camiones cisternas. ¿Qué tiene que ver la historia familiar? No, que dentro del informe incluyeron hasta cuestiones familiares. Hay cuatro camiones cisternas de OCE parados porque no hay chofer. ¿Sabes por qué no hay chofer? Porque en la aplicación a rajatabla de las instrucciones de la OPP eliminaron los puestos de chofer. Cuando se lo planteamos a la OPP en este mismo caso la OPP responde pero entonces desarmen otros, ¿por qué la OCE no desarma otros cargos y desvestir un santo para vestir otro? Otro ejemplo, la presa de Velastiquí. Por eso yo invito, capaz que dicen no se está exagerando, bueno, que respondan las autoridades de la presa de Velastiquí la que hicieron para contener dentro del lado del agua salada igual tener agua porque si no ni el agua salada alcanzaría. Eso necesita alguien que la opere porque es una empresa hecha muy improvisada y no hay nada automático. Hay un operario que tiene que abrir, cerrar, abrir, cerrar. Bueno, un día la persona faltó no sé si por problemas de salud a más de que está trabajando como todo en la OCE porque capaz que la gente no sabe en la OCE ya no hay muy poca gente del área operativa trabaja el horario normal. Acá se está trabajando sobre turno, fines de semana y demás. Bueno, esa persona faltó ese día perdimos el agua porque la OCE no tiene una segunda persona para poner porque no hay quien. La reducción de vacantes llega al absurdo de no tener las personas necesarias para los puestos claves incluso en la crisis del agua. Estamos hablando de que para las tareas que estoy mencionando se necesita expertise, ¿no? No puede ir cualquiera que está hoy y ya tenía una función y lo pongo acá que me opere una presa. No, no, no es así. Bueno, la OCE no tiene. ¿Y la empresa no está sobredimensionada en las áreas administrativas? No. Las áreas administrativas están prácticamente vacías o privatizadas por dentro. No, no. Sobre las obras en el río San José, si bien destacaste que aportarían estabilidad un poco al sistema, también fuiste crítico con ellas en tanto al tiempo que se están llevando a cabo y también al costo que significan. ¿Hay algún punto positivo que veas en esta estrategia que quiere llevar a cabo el gobierno? Sí. ¿Sabés cuál es el punto positivo? Que nos hacemos justamente el proyecto Neptuno. ¿Sabés cuánto aporta el río San José? 200.000 metros cúbicos. Más que Neptuno. Sin tener que discutir, además del modelo financiero, el agua salada, porque el río San José no tiene agua salada, tiene agua dulce. Nos pasamos y tenemos que llegar a todos estos problemas discutiendo Neptuno, porque yo insisto, Neptuno en realidad es un negocio financiero, poco tiene agua potable. ¿Sí? El río San José va a aportar igual o más y era agua dulce, primer cosa. O sea, había una solución de agua dulce al final que hasta está... Pero es de carácter más transitorio, ¿no? Neptuno sería más estructural. No lo sé, eso no está afirmado en ningún lado, de hecho no, de hecho nos muestran que había forma de aportar mucho más caudal. Después, hay un tema de tiempos, el presidente lo anuncia en junio, en febrero la OCE ya estaba con comunicados que resongaba a la gente por el mal uso del agua. Fines de octubre el Poder Ejecutivo emitió un decreto de exoneración impositiva al agro donde el decreto dice por la emergencia hídrica. Es decir, si tenemos emergencia hídrica reconocida oficialmente en octubre, anunciada públicamente en febrero, ¿por qué esperamos a junio? Yo sé por qué, de vuelta, porque no queremos tocar las cuentas del Estado y ver si zafamos de tocar el déficit fiscal. Al final no van a zafar, es más, se les va a ir más lejos porque esto bien hecho siempre se hace... Lo han dicho hasta la autoridad. Más barato en el sentido de bien estudiado. Acá no hay estudios técnicos correctos, no hay estudios de impacto ambiental. Sí, se salió. La hora se va a hacer. La hora va a aportar soluciones. Eso es un hecho objetivo. Si yo agarro 200.000 metros cúbicos de agua y los agrego al sistema, por supuesto que lo voy a mejorar. Ahora, ¿cómo puede ser que esperemos hasta junio? Hasta que ya... Cuando lo anunciaron iban 45 días bombeando agua salada y tenías una solución técnicamente viable que se podía construir. Bueno, el presidente dijo un mes, eso no es posible, pero vamos a darle el changui o los dos meses que si la empezabas en enero, capaz que hasta ni siquiera estábamos en todas estas discusiones. Un comentario nomás a propósito lo que decías de que lo que es Arasatí tenías como solución el río San José en cuanto al caudal de agua. En realidad, para eso ibas hacia Cazupá, ¿no? La respuesta de Arasatí tenía que ver con generar una nueva planta potabilizadora de agua que eso con San José no lo lograrías porque tiraría el agua en la misma cuenca que toma Aguas Corrientes. Sí, lo que pasa es que yo lo que digo con esto es la crisis es en el 2023, ni Cazupá, salvo que los anteriores y nosotros los criticamos ni Arasatí estaban en el 2023. Sí, sí, precisabas unas soluciones de emergencia que era esto hecho antes. Sí, que pueden terminar no siendo de emergencia bien hecho. Estas cosas se pueden hacer bien, se puede hacer un buen represamiento, un buen sistema de bombeo y quizás ser una solución que aporta al sistema de manera más permanente. El problema es que hay que hacerlo bien y tenías tiempo para hacerlo bien. Un año entero discutiendo. Y la información que ustedes tienen es que el caudal del San José es una respuesta relativamente sostenible. Esa es la que dije. En Montevideo consume, en verano consumimos 600.000 litros por día, hoy 500.000, el caudal del río San José puede llegar a aportar hasta 200.000. Pero los ríos se pueden, como pasó con el Santa Lucía, digamos, se pueden bajar en su caudal en una sequía extrema como esta y pueden secarse. Bueno, pero me estarías diciendo que es una mala solución hoy. Bueno, hoy no está seco el San José por ahora, pero podría pasar. Pero, digamos, hay un argumento a favor del río La Plata que es no se seca, digamos. No. El río San José responde a otra cuenca, sí, entonces tener dos cuencas como respaldo es claramente un respaldo mucho mayor. Lo de la Sátil es eso el problema, es el modelo financiero, miren que nosotros hemos discutido por qué no lo hace la OCE y lo financia con dinero de la OCE y la discusión es otra. Entonces, en vez de costar 800 al Estado lo que le cuesta 200 al privado, nos ponemos en otra discusión. Pero lo que está pasando en los pliegos, esos que generaron la polémica, es que el contrato que se va a firmar es leonino. Lo vamos a pagar todos, se va a trasladar la tarifa. Entonces, ahí hay una parte y ahora de golpe hay una obra que la OCE sí la puede hacer. Entonces, hay que poner las cosas en sus justos términos. Si quieren discutimos una nueva planta financiada como debe ser financiada, pero eso no es lo que está detrás. Y lo otro es eso, estamos en crisis, nadie hizo Cazupá, nadie hizo Arasatí y de golpe sí había una solución técnicamente viable que llevaba mucho menos tiempo y que hasta estaba estudiada, evidentemente. En relación al suministro, una de las cosas que se empezó a registrar por lo pronto desde la semana pasada, desde el sábado anterior, no el pasado directo, es el tema de los cortes en algunos lugares de Montevideo o del área metropolitana. ¿Ustedes qué diagnóstico tienen de lo que está ocurriendo en ese sentido? Bueno, no tengo datos del último fin de semana, sí del anterior, que tenemos dos, los anuncios oficiales de OCE que dicen maniobras, nos consta a nosotros que hubo un récord de llamadas por lugares sin agua, las maniobras que son regulaciones de presiones, nos consta porque estoy en un sindicato muy heterogéneo que puedo ver desde quien analiza la calidad del agua hasta quien le dicen achicar un poco más esa válvula, las maniobras son para nosotros con la clara intención de por la fuerza disminuir el consumo de la ciudad. Si yo te dejo unas horas sin agua, quizá en momentos que entorpezcan menos tu vida cotidiana, pero lo hago por la vía de los hechos estoy achicando lo que consumió el ácido ese día. Con aclaraciones, la ciudad de Pando el sábado anterior, no antes de ayer, sino de ayer, primero de semana del mes, 12 horas sin agua. Estuvo. Estas son las consecuencias reales de tomar decisiones tarde, ¿no? No son cortes programados o cortes, sino que al reducir la presión lo que hace es que hay determinados puntos de la ciudad o del área metropolitana que se quedan sin agua. Creo que la presión y caudal o cantidad de agua van de la mano, ¿no? En realidad lo que estoy bajando es la cantidad de agua, ¿sí? Porque lo que han intentado hacer los últimos 10, 12 días es esta agonía de la pregunta que todos los días recibimos nosotros, ¿cuándo se acaba Paso Severino? Bueno, tratar de llegar a ese punto, que está bien, ¿no? Lo más tarde posible, pero además que está bien tratar de estirarlo, lo que no está bien es que sea la gente la que pague las consecuencias. Una duda más técnica sobre eso, estos cortes que se dan por la falta de presión, no porque, digamos, se corta el suministro, ¿generan los mismos perjuicios que los cortes si se dieran de manera programada? ¿Y a la gente 12 horas sin agua como estuvieron empando? No, no, me refiero a que se habla de que el problema del corte programado es que una vez que vuelve la presión, eso arrastra cosas en los caños, puede generar roturas, puede generar turbiedad en el agua. Por eso le llaman maniobras y son estrangulamiento de las válvulas, algo de agua pasa, igual, quienes están tomando las decisiones saben bien que hay lugares que van a quedar sin agua, nadie puede decir ¡Ay, no me di cuenta! ¡Ay, de casualidad! ¡Ay, bajó la presión! No, esas son decisiones que se están tomando a drede. Bien. A mí me queda una duda, me hace ruido toda la entrevista como que parece que tuviéramos como dos entrevistas separadas y quiero tratar de juntarlas. Dale, dale. Evidentemente tenemos una crisis del agua, han pasado una cantidad de cosas que no están bien y bueno, hay debates respecto a la calidad de las soluciones, al tiempo de las soluciones, al dinero invertido, a los funcionarios que tiene OCE. Ahora, el sindicato de OCE está denunciando una cantidad de cosas acá en la televisión, esta no es la primera vez que vienes a este programa y ha sido a muchos otros, digamos, también los sectores políticos hacen sus, el director del Frente Amplio que ha estado acá tiene una visión crítica también de lo que se ha hecho, en fin, incluso hay voces dentro del gobierno que critican algunas cosas, todo eso en el marco del sistema democrático y de cómo funcionan las cosas. ¿Es necesario tirar las bombas de humo para que todo esto se discuta? ¿No estamos discutiéndolo naturalmente por los carriles que tenemos que discutirlo y así la gente toma conciencia y luego vota y elige y las cosas deberían mejorar? Esa es una visión que capaz que me podés decir es infantil de tu parte creer que así se va a arreglar, pero yo también veo como cierto infantilismo en creer que tirando las bombas de humo vamos a arreglar algo, digamos. Entonces, bueno... Yo te contesto. Claro. Tan infantil como pensar que una bomba de humo atenta contra el sistema democrático, primero, y segundo, tan infantil como pensar que con 60 días sin agua potable a la gente le importa la bomba de humo y no las consecuencias de lo que está sucediendo, pero con tu respeto te repondo. No, pero eso la bomba de humo, hay gente que está trabajando en la OCE, que fue a trabajar en el medio del paro, está el directorio reunido, claramente la bomba de humo tiene la función de, bueno, que estos no trabajen, que estos no se hagan y también generar un hecho de fuerza, que es una bomba de humo, mañana es otra medida de fuerza, digamos. ¿Tiene sentido? Eso último que acabas de decir es realismo mágico, digamos, yo no tengo bolas de cristal para de una cosa afirmar la otra y de vuelta. La trascendencia, la bomba de humo, se la da el que se la quiere dar. ¿Cuántas fueron? Adentro habrán sido dos o tres. ¿Tiene sentido? ¿Desde qué ángulo tiene sentido? Es lo que yo no logro entender. Sí, obviamente nuestra intención era que las autoridades salieran y nos recibieran o interrumpieran el acto. ¿Tiene sentido? Sí, porque lo que se estaba afirmando era un presupuesto que implica 800 millones de dólares del dinero público. ¿Y no tiene más sentido lo que estamos haciendo ahora, la línea argumentativa y la discusión pública y política de los asuntos? Es una pregunta, ¿alguien considera que está bien los 800 millones de dólares? cuando se tiene razón y no se quiere comprender. Porque ahí está la cuestión del asunto. Nadie hasta ahora... No pasa, de todas las cosas que uno dice, que lo hago en nombre de los trabajadores porque así lo discutimos, hasta ahora nadie, nadie ha dicho no. No es así. Ni sobre qué pasó con toda la crisis del agua, ni sobre lo nefasto que es el negocio del proyecto Neptuno. Nadie nos refuta. Nadie. Los invito. Traigan a las autoridades de OCE, traigan al presidente de la República, a ver quién dice... No, está bien, tiene razón. Manejamos mal la crisis, faltó esta inversión. Nadie. Bueno, acá ha venido que Castañino ha dicho muchas de esas cosas, ha estado acá, digamos. Castañino, ha dicho alguna de esas... Castañino defiende desde el punto de vista técnico. Claro. Es una discusión, pero yo no estoy dando la discusión técnica, la puedo dar si quieren, pero me parece que no es el problema. El problema es qué se hizo y qué no se hizo. Falta gente. Tengo camiones que no tienen gente que los manejes. Tenía una solución para el agua y me la guardé en el bolsillo para no gastar plata, pero sí firmo contratos con empresas privadas en paralelo. Nadie nos refuta nada. Entonces tiramos la bomba de humo. ¿Qué tiene que hacer cualquiera cuando frente a la razón de los hechos, salvo que alguien nos la refute, parece no ser comprendido o no se nos quiere escuchar? ¿La bomba de humo? Todo bien. ¿Le vamos a dar trascendencia a la bomba de humo? Bueno, es un paso más en las acciones de reclamo que lleva adelante el sindicato y la pregunta lógica que nos podemos hacer todos es ¿hasta cuándo puede escalar si el proyecto sigue avanzando, la licitación sigue avanzando, se concreta? ¿Cuál va a ser la respuesta del sindicato si ahora ya decidió dar un paso que era tirar bombas de humo dentro de las oficinas de OCE? Sí. Ahora dijiste que no tenían otras medidas de conflicto por lo menos. Por lo menos. Ahora en tapete no y estamos muy preocupados por resolver antes que se acabe el tiempo la falta de personal porque después se acaba el tiempo. ¿Cómo sigue esto? Nosotros estamos en paralelo negociando con OPP y directorio. El presupuesto de OCE se tiene que definir antes del 31 de julio. Estamos sorprendidos de que la posición de la OPP siga haciendo la reducción de personal. Esto justamente es todo de los hechos y de las razones. La última respuesta oficial fue no nos convence que la OCE precise este personal lo cual llega al absurdo. A esta altura estaríamos para que públicamente nos convenzan al revés de por qué una empresa como la OCE necesita menos personal que es la postura de la OPP. Esperemos que entren en razón. Bien. Federico Creiman Presidente de la Federación de Funcionarios de OCE muchas gracias por este minuto. Muchas gracias. Ahora vamos a las 9 y 6 hacemos un corte más hay más de